Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos probando este increíble juego llamado Days Gone. Por fin ya podemos probar su versión para PC. Ya tenía bastante rato que le quería echar mano a este jueguito. Desde que salió en Playstation 4 la verdad que uno se... Va viendo videos y la verdad que el juego lucía muy entretenido. Toda esa cuestión de estar matando hordas de infectados. La verdad es que si llama mucho la atención. Y bueno por fin podemos echarle el guante a la versión de PC. Y bueno vamos a estar aquí nada más viendo algunos aspectos. Tanto gráficos y jugables del juego. Apenas lo estoy empezando. Así que todavía por ahí tenemos que... Ver ciertos aspectos jugables para bueno... Meterle todo... Toda la caña a este jueguito. Ahorita vamos a andar por aquí viendo nada más que tal rinde. En general anda entre los 45 y 60 FPS en mi equipo. Como ya les he comentado en algunos otros videos. Tengo un Dell Inspiron 7000. El cual tiene un Core i7-7700HQ. Una GTX 1050 Ti con 4 GB de memoria. Y 6 GB de memoria RAM. Un SSD de 250 GB. Y un disco mecánico de 1 TB. Donde tengo instalado el juego. Como ustedes sabrán pues bueno... Siempre un equipo portátil... Por muy buenos componentes que tenga. Bueno no va a rendir similar que su equivalente de escritorio. Por ahí siempre vamos a tener un... Un cuello de botella por las mismas limitaciones que implican estos equipos. Pero bueno siento que todavía a día de hoy rinde el juego bastante bien. Como les comentaba en otros videos. Bueno y para los que siguen mis videos. Yo siempre he sido de la idea de que... Por lo menos estos tipos de juegos que no son competitivos. Que son regularmente de un solo jugador. Pues yo siempre he ido a favor de una... Si no puedes darlo todo en la calidad gráfica. Irlo bajando a un punto medio. Por lo menos yo nunca sabía de bajar los gráficos. A consta de tener 60 FPS o más. A mi me gusta que tengan un balance. Por así decirlo. De nada sirve que tengamos escenarios increíbles. O personajes muy bien detallados. Si al momento de bajarle los gráficos vamos a perder todos esos detalles. Por ejemplo en este caso los bosques que hay mucha vegetación. Muchos árboles. Muchos elementos en pantalla. Que los podemos hasta cierto punto limitar desde las configuraciones gráficas. Creo que el juego pierde mucho con eso. Bueno no solo este juego. Todos los juegos. Entonces yo siento que mientras que no sea un juego competitivo. O no estés haciendo una especie de... De terminarlo lo más rápido que se pueda. Y que ahí influiría un poco que vaya lo más fluido. Yo siempre voy a la cuestión media. Ni demasiados gráficos. Ni demasiada velocidad. Si es que nuestro equipo no puede... No puede darlo todo con el juego. Siempre vamos a ir a un punto medio. Esa es mi opinión. Y a ustedes déjenme en los comentarios que tal les... Les agrada este punto mío de vista. Y también por ahí comentenme los que ya lo han jugado directamente en la Playstation 4. Pues que tal se ve comparándolo con la versión de PC. Y sobre todo mi versión. Porque obviamente el que tenga un equipo más reciente. Pues podrá disfrutar de mejor calidad gráfica. Y pues posiblemente ahí sí ya no haya comparación justa alguna entre... Pues esa PC que posiblemente lo corran con una 20-60 o 30-60 de las nuevas. Un Core i9 por ejemplo. 32 GB de RAM. Una cuestión así. Bueno, su equivalente AMD. Pues creo que ya es un poco injusto comparar la versión de PC con la de Playstation 4. Pero en mi caso que tengo un equipo gama media. Y ya próximamente con los juegos que van a ir saliendo. Pues ya le va a ir tirando un poco a gama baja. Aún así creo que se sigue defendiendo bastante bien. Podemos disfrutar de una calidad bastante respetable. Todavía podemos acceder a la mayoría de los juegos en Full HD. Una calidad media ya en algunos aspectos a lo mejor hasta alta. Ya obviamente ya no podemos acceder a configuraciones en Ultra y cosas así. Ya es imposible para mi equipo. Pero bueno, todavía un Full HD y una configuración media. Y en algunas cuestiones como las texturas tal vez ponerle en alta. Todavía podemos darle muy buena calidad a la mayoría de los juegos. Obviamente lo ideal para estos equipos sería una calidad media. E incluso una resolución un poco inferior a la Full HD. Ya sea una de 1600x900 o algo así. Que es el punto intermedio entre el HD y el Full HD por así decirlo. Que le llaman QHD o algo así. Si no me equivoco. Entonces creo que todavía esa resolución nos daría unos FPS un poquito mayores. Aunque tampoco sería la gran diferencia. Creo que de esa resolución al Full HD creo que no ganamos tanto. Déjenme en los comentarios qué tal lo ven. Qué tal lo ven ustedes comparándolo con la versión sobre todo de PlayStation 4. Y los que lo estén jugando en PC también. Por ahí comentenme cómo lo ven. Cómo corre en mi equipo. Si ustedes creen que corre bien. O por el contrario ya. Ya tengo que ir pensando en adquirir un nuevo equipo. O en tratar de. Bueno es que no se pueden actualizar estos equipos. Ya esa cuestión de comprar una gráfica externa. Y conectarla por USB. Creo que son pocos los equipos que son compatibles con esas cuestiones. Ya lo ideal a veces es ya adquirir un nuevo equipo. O sobre todo un equipo de sobremesa. Al que sí ya le podemos meter individualmente mano a la mayoría de sus componentes. Y sobre todo ahorita no me he enfrentado a ninguna horda. Así que ahí es donde vamos a ver si. Si esta configuración pasa a la prueba de fuego. Veamos si. Si ahí de plano se va para abajo todo. O todavía aguanta esta configuración. Yo siento que ahí por tantos elementos en pantalla. Tantos enemigos en pantalla. Pues va a bajar. El rendimiento. Pero aún así creo que. Creo que se defiende bastante bien. Sobre todo los elementos. Aquí del bosque. Ciertos. Ciertos aspectos cuando entras a las cabañas. Cosas así. Me gustan. Muy detallados. Las zonas obscuras. Son muy tensas. Y toda esta cuestión de ir recogiendo elementos que te vas encontrando. Tanto para crear las bombas molotov. Ir mejorando tu equipo. Crear elementos para curarte. Todas esas cuestiones la verdad es que están muy entretenidas. Irlas juntando. De pronto encontrarte con enemigos en el camino. O ir pasando y ver a lo lejos como están peleando algunos de los sobrevivientes con los infectados. La verdad que todos esos detalles le da bastante al juego. Todos esos animales que de repente te encuentras ahí en el bosque. La verdad es que si le dan un plus. Y la verdad es que siempre se agradecen que los incluyan. De ahí creo que algunas cuestiones que yo creo que en las configuraciones se pueden cambiar. Es un poquito el tamaño de los textos. Sobre todo las indicaciones de presionar o presionar repetidas veces el botón X cuando te agarran o cosas así. Creo que un mayor tamaño y un mayor brillo. De pronto yo creo que lo dejaron un poco así para que no rompa un poco la inmersión. Pero de pronto no sabes. Bueno en mi caso no sabía si dejarlo presionado. Tengo que presionarlo muchas veces. Creo que un poquito más de mayor tamaño o no sé un poco más de brillo. Un color más que resalte más. Creo que le hubiera venido bien para los que a lo mejor no estamos acostumbrados. No sé. Puede ser que en la mayoría de los juegos sea así. Y los juegos que yo he jugado a lo mejor ven un poco diferente. Pero sí creo que es lo único que le podría dar como algo a mejorar. Un aspecto a mejorar. Como les comento tengo un Dell Inspiron 15 7000. Ahí obviamente están listados mis componentes. La GTX 1050. Obviamente la gráfica integrada. El Core i7 7700. 16 GB de RAM. Y un SSD de 250 GB. Y un disco de 1 TB. Ustedes ya me dirán que tal. Que tal Corrad. Déjenme en los comentarios. Por favor ya saben suscríbanse al canal. No les cuesta dar ahí un clic en el botón de suscribirse. Denle like. Compartan para que más personas puedan ver el video. Sobre todo comenten. Comenten y comenten todos sus aspectos. Que tal les parece el video. Si les gusta. No les gusta este tipo de videos narrados. O les gustaría que subiera puros gameplays. Secos y directos. Directamente con el puro audio del juego. Todo eso déjenmelo en los comentarios. Lo voy a tener en cuenta. Y vamos a ver que tal. Que podemos hacer. Y siempre mejorar. Para que ustedes tengan una mejor experiencia. Aquí con los videos del canal. Sobre todo ahorita lo que me urge. Apenas como les comento. Estoy probando el juego. Es ver cuando ya aparezca una horda. O cuando tenemos que enfrentarnos con. A lo mejor no la horda. Pero si bastantes enemigos en pantalla. Ahorita regularmente. Aparecen. Uno, dos. Un par. Unos cinco a lo mucho. Me han aparecido al mismo tiempo en pantalla. Y es lo que me urge ver. Que tal rinde el juego. Ya cuando. Cuando una horda esté presente. Ya cuando tengamos esas. Esas cantidades bestiales de enemigos en pantalla. Ver si realmente. Mi equipo ya. Está llegando. A sus últimas. O todavía se defiende como los grandes. La verdad que gráficamente. Luce bastante bien. Para hacer un juego. Ya con su. Tiempecito. Directamente portado. Pero bueno. No sé si sea directamente portado. De la Playstation 4. Porque si tiene bastantes opciones. Por ahí para. Los gráficos. Así que supongo que se le metieron. Su manita de gato. Pero la verdad es que se ve bastante bien. Déjenme en los comentarios. Que tal les pareció este video. Como lo ven comparado. Con la versión de Playstation 4. O con su equipo. Y bueno. Pues esto sería todo. Por este video. Ya saben. Déjenme. Su like. Suscríbanse. Apoyen al canal. Dejen sus comentarios. Y nos estamos viendo. En el próximo. No. No.